¡Sangre llora en mis ojos, sangre del corazón! Soy Mariana Callizo, cantora coplera de Santa Norte de Argentina. Soy Mariana Callizo, cantora coplera de Santa Norte de Argentina. Y yo soñaba volar con ellos. Pensaba que cantándoles iban a venir por mí, pero no pasó. A los ocho años subí a un escenario por primera vez y tuve miedo, pero cerré los ojos y les canté. Y la magia que sucedió, ellos vinieron por mí y volé. Y desde entonces, cada vez que canto en un escenario, ocurre lo mismo. Para la cosmovisión andina, el cóndor es el conector espiritual entre el mundo de arriba y los de la náez. Por eso digo que lo que canto no es un arte, sino el viejo pájaro de San Diego de la Tachamama. Y me toca la voz por el sueño de la libertad, la esperanza y la integración. Y me toca la voz por el sueño de San Diego de la Tachamama, reza que reza porque será. Valles sonoros de Pedregal, piedras por pies del viento van, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón.